hola a todos espero se la estén pasando bien que las varias joyas avena one the full time en este vídeo les voy a mostrar algunos de los trabajos que hice en el 2018 on this video will show you some of the job that i made in 2018 si por alguna razón en estos 10 trabajos en estos que muestro no está su trabajo favorito sino que se encuentra en esos 500 más de 520 vídeos que tengo en el canal exprese lo siéntase libre de expresarlo mira a mí no me gustó ninguno de esos pero me gusta este que tienes que no lo mostraste es ahí y eso déjelo en la sección de comentarios de este vídeo y for any reason yo no hay no nos dice ya traigo yo en 10 vídeos hay uno de jamón de empajando en tu en el vídeo de asmi morden para jandro en su niña en yo prefer 1 o 2 1 y 0 10 ten ya so please la mina en la cama en sección de este vídeo a which o 2 para jandro en tu en morden para jano en tu enig de you prefer o is your favorite this is a night in turn y ser por en la imita jorge interior este es un 1927 por le dice todo el interior hay vídeos relacionados en este de este trabajo hallaba vídeo de la jorge el proceso a will share darling anda descripción al desvídeo le voy a compartir el link de la de todos los vídeos relacionados con este trabajo así era como venía das hoy can hay me calara temón discar hay me está wood new y se toda la madera nueva en y ahí lo pueden ver ustedes yo que se va a ir para la cámara pero vean cómo salió esto al final y y y y y en 10 is a big se maya shock en el consor y de church y esta es una consola para un troque un camión y tengo vídeos relacionados a todo el proceso también les voy a compartir la lista de todos los vídeos relacionados con este proceso ahora ser dalín related to this process to are like I don't know I naturally feel at like five videos and what I would show you how to how do I carry how do I sewing and wrap all those pieces with vinyl on dos vídeos it is it is a big job this took me for a day and a half I am so happy that I look how this thing come out vean como esto salió al final y 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 estos son unos asientos personalizados que hice les hice un gran cambio de si sacas con de remeire y hay me que vi chame de si la design hay carta para la fran de corte parte del hierro pero yo siempre me olvido del se me dieron guerra por decirlo así me olvido de eso al final cuando se ve el resultado final y aquí ustedes van a ver cómo quedaron ya también hay vídeo relacionado a esto rápido related to this process y 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 este es un camaro año 1978 le hice todo el interior a me dijo interior de esa cámara 19 y 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 dejo interior de color de color de alta casta me pique y me caiga big de freno está taxi duda francis en lo que miren al final como esto se ve es una hermosura esto un saludo Gracias. 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 Diciríza magic Garden 74 Corvette I made a whole interior to este es una 1974 con le hice todo el interior también algo muy bonito muy bonito y así era como estabaских was a mí me calara timón discos del estator penal pero esta mitad carpet hay habido leí de tu distinto agua a bucheta dalín o da playlist o discos bajo el interior les voy a compartir el enlace de toda la lista de vídeos relacionados a este carro y Gracias. 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 ConexPensil. Gracias. ace supervision. . стр. 3 Dice. No, quiso tapizar los dos nomás está uno, pero, ahí está el resultado final, just made one see they can't believe it a customer and didn't want to make that to didn't want me to make the two packets it at the same time he said he just prefer to make one then it will he will made our the one but there is you you y estos son los asientos de una noche de sarah touch park exit en lugar de arrainao hay sin cumplir lejado de weijalo le conviene completamente la forma como esto se ve y ustedes vieron los que me han seguido desde ya tiempo ya vieron todo el proceso de figuar para lo mejor lontan y a mí sin desvídeo en require time y es tu perda font para dejar de hablar a vídeo de tu disto tengo los vídeos relacionados con esto también es un gran proceso esto y aquí no tiene práctica pero todos modos lleva tiempo ahí está cuando cocí de java y soy en dos pices en night months old 2 a cover the face of this a sit is leather la cara de esto es piel y en los lados es vinil buen vinil y ahí está como si al final por algo de motivo estaba haciendo un gran calor cuando yo termine estos asientos el cliente casi estaba esperando los y en ese instante la cámara se calentó y no quiso seguir grabando eso no me quedo nada más que tomarle fotos con el teléfono y ahí está no 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 si y estos son los asientos de una bronco que hice utilizar a broncos y la edad way day look right now en la edad way day look at the end i make a big shame on this it la forma como se ven ahorita y la forma como se vieron de último hice un gran cambio en estos asientos el cliente está muy contento de acá tengo a su happy win y soy de sal for a bronco de design was the same design es el diseño por el mismo lo único que utilicé un material diferente es todo pero ahí está no te a javier ley de turista para que existo tengo vídeos relacionados con este asiento también y 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 ustedes están aprendiendo ustedes pueden hacer esto en dice esa cara y la que éste es un cadilla que le dice la consola este esta consola a pesar de que fue algo bien sencillo pero a mí me gustó mucho dice en el console y guasen heart to me dio bastante simple para el que son más ahí hay poder exterior vender hay área lara accesoriendas en el console en luna y se da en algún perfecto 2 cap vía cromba de customer prefer black cap holder hubiera preferido que el cliente hubiera escogido esos esos portavasos cromados pero escogió negros y hay vídeo relacionado también con esto a javier related to this process i Gracias. 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 I don't have time to film and now I have to concentrate a 100% on that job. That's why I haven't recorded and some job I haven't recorded and I have an external memory. But for a because I don't have time, that's why I'm unable to work on it to edit and share to you through YouTube so but those jobs will be under on this 2019. chinso stay tuned thank you so much for support in my channel and try my best manténgase en sintonía de este canal estoy trabajando duro estoy procurando hacer lo mejor que puedo en cuanto a la afirmación para darles una idea especialmente a todos aquellos que están aprendiendo lo que es tapicería usted está aprendiendo tapicería bueno está en el lugar correcto te procuro enseñar cosas sencillas sin tomar mucho tiempo por lo que sea bien práctico para usted hacerlo y empieza a generar dinero para su bolsillo y siguió al en la para postura y yo al andar right place hay tú y si tín veis y tín tindará yo que tuve que es un libro pero práctico en son tú y me datín en estar making manis de esta web y si en un molde para jandre en su envidió google find con dos vídeos veis y tín a la que hay seis días ni prácticas en yo has to be positive para hacer esos algunos de los trabajos que yo tengo que son básicos tienen que practicar un poquito y ser bien positivo eso es lo bien importante y y y y y y y y y